Ven te invito a soñar, la vida a disfrutar Conscientízate que las drogas no son el camino Te llevan a un mundo sin sentido Comparte familia lo vivido Ven te invito a luchar unidos Conscientízate, conscientízate Déname tu mano, soy tu amigo Vamos a tejer Conscientízate, este vínculo tendrá un sentido Conscientízate, conscientízate Debes caer en ese abismo, adiós pídele Y sin duda guía tu camino Escucha bien Ven vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido Disfrútalo un momento, cada día vivido sin arrepentimiento A tu vida encuéntrale un motivo Tejiendo vínculos Hola amigos, bienvenidos a tu programa favorito Tejiendo vínculos, un programa que se realiza Gracias a la gobernación del departamento del Chocó Y al fondo mixto a través de su proyecto de Escuelas de Paz y Convivencia Recordemos que este programa transmite, realiza y lleva hasta sus hogares la atención psicosocial Hoy vamos a hablar sobre las pautas de crianza Sobre lo que debemos saber los padres en la casa con nuestros hijos Cuáles son los lineamientos que debemos seguir para que la crianza de nuestros hijos sea exitosa Y para eso precisamente nos acompaña la psicóloga Sandra Taborda Sandra, bienvenida a Tejiendo Vínculos Muchas gracias Andrés por la invitación Es grato para mí estar con ustedes, con Tejiendo Vínculos Claro que sí, mucho más grato para nosotros que hayas aceptado esta invitación De verdad que sí, sobre todo en un tema tan importante como este Las pautas de crianza, sobre todo en una cultura, en una región como la del Pacífico Donde hay tantas cosas arraigadas en relación a cómo ser padre Y precisamente en relación a este tema tengo la primera pregunta Y es saber si ser padre es algo que se aprende, se enseña en algún lugar, lo tenemos intrínseco ¿Cómo sería? A ver Andrés, no se aprende a ser padres Nosotros, todas las personas antes de acceder a la maternidad y a la paternidad Todos tenemos una historia Algunas experiencias positivas que desean repetir Y otras experiencias que no son muy favorables y que no desean repetir Y que sienten que les ha hecho daño Pero el reto, el gran reto es intentar ser esos buenos padres No van a ser los perfectos, pero ese es el reto De intentar ser los mejores padres ¿Cómo se da cuenta un padre de que está haciendo un buen trabajo con su hijo, por ejemplo? Bueno, precisamente cuando un hijo le responde, ¿cierto? Le responde también de una buena manera Es una persona que aporta a la sociedad Es una persona que en sus conductas precisamente puede demostrar una buena convivencia, ¿cierto? De esa manera puede demostrar que está haciendo bien su tarea Además también cuando puede reflexionar o autoevaluarse Porque es importante también ¿Qué es lo más importante que en relación a las pautas de crianza Los televidentes deben conocer? Usted es la psicóloga, usted es la experta en este tema De manera que también le damos carta abierta para que usted nos direccione también un poco el tema Muy bien Andrés, mira Precisamente esto no se aprende y no hay un manual que diga así se debe aprender a ser padre Pero incluso el foco de aprendizaje lo encontramos en la niñez ¿En qué momento? Piaget, que es un psicólogo, que es el padre de la psicología evolutiva Nos habla de unos estadios del desarrollo evolutivo Y en esos estadios nos habla del juego simbólico A través de ese juego simbólico El niño comprende su entorno y empieza a establecer su realidad En ese juego simbólico ese niño y esa niña Comienza por ejemplo a jugar al papá y a la mamá ¿Cierto? Y empieza a repetir esas dinámicas que observa en el adulto Incluso empieza a hacer comparaciones Tiene puntos de referencia por ejemplo con el vecino, con el pariente, con el tío Empieza a hacer en su juego simbólico esas comparaciones de esas otras referencias que tiene Incluso en esa dinámica también surge el lenguaje Que es importantísimo porque empiezan a dirigirse ¿Cierto? Entre ellos y eso también es importante y favorece el desarrollo social El desarrollo motriz, el desarrollo afectivo ¿Cierto? Entonces eso no se aprende, eso es espontáneo y va surgiendo Y el foco de aprendizaje precisamente está en la niñez En la familia Y eso es importante, sí Y lo otro que te quiero comentar es que también aquí es preciso ¿Cierto? Tocar el tema del apego El apego también es importante y va a influir en esas pautas de crianza también ¿Sí? Porque precisamente ¿Cómo podemos los padres identificar por ejemplo el apego o qué importancia tendría el apego dentro de las pautas de crianza en el niño? Muy importante Mira, para precisar el apego es ese vínculo afectivo ¿Cierto? Que se establece, que establecen los individuos Y que precisamente tiene un objetivo de encontrar proximidad, de encontrar protección Y precisamente también es con referencia Más que todo es en los momentos que la persona se ve como en riesgo ¿Sí? O se ve con amenaza Por ejemplo, el niño cuando tiene alguna necesidad o tiene algún temor ¿Sí? O algún miedo lo que hace es ir en búsqueda de ese padre Que le da confianza, que le da esa proximidad, que le da ese cariño Eso es lo que hace y todos los seres humanos intentamos hacer eso ¿Cierto? Entonces en esa medida nos movemos y el apego es importantísimo precisamente Y depende de cómo establezcamos esos apegos desde la infancia Asimismo también se va a estructurar nuestra personalidad a futuro ¿Este apego del que usted habla únicamente se establece con los padres? Es decir, padres biológicos, padre o madre ¿O también se podría generar apego de pronto con un cuidador Que no tenga una línea de sangre directa con el niño? Sí, se puede establecer con esas figuras también de cuidadoras Esas figuras pueden ser precisamente esas personas que están cercanas al niño o a la niña Y que están precisamente en el diario vivir Aportando a esas dinámicas y precisamente a esa crianza de los niños Excelente Para todas las personas que se acaban de conectar con nosotros Estamos hablando sobre las pautas de crianza Nuestra invitada de hoy es la doctora Sandra Taborda Ella es psicóloga con amplia experiencia también en la docencia universitaria como tal Y precisamente una de las preguntas que nos hizo cuando se dieron cuenta De que íbamos a abordar todo este programa Que íbamos a abordar este tema en nuestro programa Fue cómo darse cuenta si ellos están siendo unos buenos padres Y si están aplicando un estilo de crianza en la educación de su hijo actualmente Bueno, es importante revisar Por ejemplo, y tú al comienzo comentabas algo Esas pautas de crianza se ven también influenciadas por la parte cultural Porque también son esas dinámicas, esas maneras, esas formas, esas costumbres que surgen Y que van pasando de generación en generación Y que tienen que ver con nuestro contexto Por ejemplo, en nuestro contexto sucede algo muy a menudo Y que también no hay un manual que lo diga Bueno, las mujeres están para realizar estas actividades O los hombres están para realizar estas actividades Y por lo general es un constructo, una construcción social Que precisamente nos las transmite y nos las impone Pero, por ejemplo, la mujer, ¿dónde está escrito que debe realizar las actividades domésticas? No, eso en ninguna parte lo dice O yo como mujer, por realizar las actividades que se dicen que son las de los hombres Dejo de ser mujer No, esas son construcciones sociales y que nos las impone la sociedad Pero entonces voy a llegar a lo que tú me estabas preguntando ¿Cómo hacemos para darnos cuenta? Importante, nosotros, por ejemplo, lo que te decía, autoevaluarnos ¿Será que, por ejemplo, los patrones de crianza, los tipos, las formas, las maneras de criar Son democráticas? ¿Sí? Porque hacia allá sería lo ideal Que las familias ¿Ese es un estilo de crianza? ¿Uno de los estilos de crianza es democrático? Sí Que precisamente allí nos damos cuenta Que el padre de familia y la familia está implementando pautas de crianza adecuadas Vamos a contarle a la gente los diferentes estilos de crianza que hay Tenemos el democrático Creo que hay un estilo de crianza permisivo ¿También? ¿Hay alguno otro? Sí, te voy a comentar por eso Y nos damos cuenta, por ejemplo, que un padre de familia y una familia Está realizando bien su tarea como padre Cuando nos damos cuenta que estamos implementando acciones de democracia Cuando le estamos dando esa libertad a ese hijo, a ese niño Que pueda también decidir, pueda participar Pueda ser responsable de sus decisiones ¿Sí? Y precisamente cuando el pilar es el amor también en la familia Cuando hay un diálogo Ese es el estilo de crianza democrático Sí Sí Pero son varios Está el democrático Que el democrático precisamente es cuando la familia orienta las tareas del niño, del hijo ¿Sí? Sin imponerle Simplemente orienta Teniendo en cuenta su edad Teniendo en cuenta también algunos aspectos específicos Y precisamente eso va a tener un efecto Un efecto que el niño va a hacer Va a tener altos logros académicos El niño va a tener una libertad Va a ser una persona asertiva Va a ser una persona que va a respetar al adulto, por ejemplo Va a no atragredir la norma fácilmente Muy bien Ese es el democrático Claro que sí Estamos hablando del estilo de crianza democráticos Y precisamente para seguir hablando de este tema Entonces lo vamos a hacer en nuestro próximo segmento Por ahora, doctora Sandra Vamos a ir a un corte para comerciales Pero regresamos en minutos Con más de Tejiendo Vínculos No se muevan Ya regresamos Escucha bien Vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido Disfruta los momentos cada día vividos sin arrepentimiento A tu vida Encuéntrale un motivo Tejiendo Vínculos Tejiendo Vínculos De respetar las ideas de los otros De respetar las ideas de los otros De construir paz Yo construyo paz Yo construyo paz Yo construyo paz Tú también puedes hacer parte del cambio Invitan la gobernación del Chocó y Fondo Mixto en su proyecto Escuela de Paz y Convivencia Y seguimos en Tejiendo Vínculos Hoy con nuestra invitada Sandra Taborda Ella es psicóloga y precisamente nos está hablando acerca de las pautas de crianza ¿Cuáles son los lineamientos que debemos seguir en el hogar Para tener una crianza efectiva desde todos los puntos de vista? Desde lo cognitivo, desde lo afectivo, incluso desde lo económico también Y para ayudarnos a entender todo este tema nos está hablando acerca de los estilos de crianza Antes de irnos a comerciales estuvimos hablando sobre el estilo de crianza democrático Pero entendemos doctora Sandra que existen otros tres tipos de crianza Los cuales son el democrático, el permisivo El negligente y la autoritaria Vamos a contarle a los televidentes entonces en qué consiste por ejemplo el permisivo Bueno, el permisivo hay una ausencia de autoridad precisamente el hijo, el niño es el que controla esta relación entre el hijo y la madre La madre accede a las provocaciones precisamente o a las necesidades del hijo fácilmente Y esto también tiene unos efectos Por ejemplo, va a ser un niño que se cría bajo esos parámetros de crianza Lo que va a hacer es un niño que no acata la norma Poco manejo de sus conductas Va a ser un niño que desobedece Estos son por ejemplo los efectos Este tipo de crianza o patrón de crianza Yo lo relaciono por ejemplo con el tipo de apego El tipo de apego que es el evitativo El evitativo puede relacionarse con este porque en el tipo de apego evitativo la madre no establece contacto ni siquiera visual con el hijo Incluso a la ausencia de la madre y al regreso el hijo no se percata que la madre ha llegado En el estilo de crianza permisivo podríamos decir que son aquellos padres que no ejercen un control adecuado sobre sus hijos Sino que les permiten hacer como se dice en lenguaje coloquial lo que ellos quieran Si, y hay un gran error porque algunos padres pueden estar confundiendo que permitir que los hijos hagan todo lo que ellos quieran Es darles cariño, si, sin implementar límites Y no es así porque precisamente eso va a tener consecuencias a futuro Darles cariño o darle todo lo que quieran en objetos, en juguetes de una forma ilimitada Eso no va a llenar los vacíos precisamente que tengan a nivel por ejemplo afectivo, lo material Bien, entonces vamos a recordarle a los televidentes, hemos hablado de dos estilos de crianza hasta el momento El democrático que al parecer es el estilo más adecuado o el que se espera que el padre atienda o siempre busque para sus hijos Que es el padre atento, que está al pendiente de lo que su hijo necesita en términos afectivos En términos de desarrollo, en términos de crecimiento, que maneja algunas pautas en el hogar Tenemos el permisivo que es el que le permite al hijo que haga lo que le dé la gana Algo más que agregar al permisivo para seguir con el otro estilo de crianza El permisivo, básicamente lo que yo te decía, puede estar relacionándose con ese tipo de apego evitativo O también el tipo de apego que establecemos que puede ser también el mismo ambivalente Que a veces está o no está la madre, entonces también se puede relacionar Bien, entonces los otros dos estilos de crianza que conocemos, ¿cuáles son? El otro estilo de crianza es el negligente o el indiferente Y el otro tipo de crianza también es el autoritario El negligente es precisamente, pone sobre todas las cosas y prioriza sus necesidades como padre Pero pasa a un segundo plano esas necesidades del hijo Ese es el negligente, por lo general hay un distanciamiento afectivo con el hijo Y también va a tener unos efectos, ese es un niño que va a estar a futuro retraído Un niño que va a estar con temores, con miedos, eso básicamente Y también el autoritario pues es una extrema exigencia por la autoridad y por la disciplina Se caracteriza por eso Y eso se va precisamente a reflejar también y va a tener unos efectos El hijo básicamente va a, ese temor y ese miedo a esa autoridad de ese padre La puede extender a otras figuras de autoridad Por ejemplo, el docente va a estar con ese temor también De que el docente, por ejemplo, tenga el mismo patrón del padre o de la madre Vamos a quedarnos un poco con el estilo de crianza negligente Para explicarle a la gente mucho más de qué se trata Usted dice que es cuando hay un distanciamiento emocional entre el padre y el hijo Entonces estaríamos hablando de aquel padre o aquella madre que no se ocupa afectivamente del hijo Que no se ocupa en los temas de alimentación, que no se está ocupando de todo lo que necesita No está pendiente de los útiles escolares, no está pendiente de si desayunó, si tiene... Eso es importantísimo y además que no da acompañamiento precisamente en esa parte escolar Que es muy importante ese acompañamiento no solamente afectivo sino también académico, escolar Y que es importantísimo precisamente porque como padres y como familia debemos ser principales garantes En que se les puedan cumplir esos derechos a los niños en materia de educación, en materia de salud En materia de recreación, en materia también de participación Porque incluso desde la niñez se empieza a aprender de la democracia Siempre se empieza a dar esos pininos en el tema de participación Y sabemos que la educación es importante Por eso la familia es el principal espacio donde se deben garantizar todos estos derechos Y lo dice la constitución, por ejemplo, la constitución política en su artículo 7 Dice que el principal responsable de la educación de los hijos es la familia Y que deben estar atentos y siempre comprometidos con la educación Hasta la mayor edad de los hijos, hasta que sean pues adolescentes Hasta que cumplan la mayoría de edad Hasta que cumplan la mayoría de edad, hasta que cumplan los 18 años Los padres son los responsables de suministrar todo lo que el hijo necesita Y incluso estar precisamente monitoreando desde la matrícula Hasta la participación a espacios importantes que ofrece la vida escolar Que es por ejemplo los comités de convivencia, las escuelas de familia Que es importantísimo también Y es un aspecto que favorece también a que la familia sea un espacio protector Seguro Sí, seguro Más no un espacio que genere riesgos para el niño o la hija Claro que sí, una muy buena explicación y de hecho me hizo recordar algo Y es que uno de los aspectos que tiene en cuenta el bienestar familiar O el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para retirar a los niños del medio familiar Es precisamente la negligencia Y la negligencia está relacionada con eso Que el padre se olvida totalmente de brindarle al hijo todo lo que el hijo necesita Y se ocupa únicamente de sus intereses propios Desafortunadamente el tiempo se nos acaba Doctora Sandra, muy agradecidos porque usted ha atendido nuestra invitación Por haber dicho que sí, por acompañarnos en este programa Sí, muchas gracias a ustedes y espero volver a estar por acá Sin lugar a dudas, así será Un abrazo para todos ustedes Recuerden que este es un programa que se realiza gracias a la Gobernación del Departamento del Chocó Y también a través del Fondo Mixto y su proyecto de Escuelas de Paz y Convivencia Nos vemos en un próximo programa Buena vibra y mucha luz Ven, te invito a soñar La vida a disfrutar Concientízate Que las drogas no son el camino Te llevan a un mundo sin sentido Comparte familia lo vivido Ven, te invito a luchar unidos Concientízate Concientízate Véname tu mano, soy tu amigo Vamos a tejer Concientízate Este vínculo tendrá un sentido Concientízate Concientízate Te ves caer en ese abismo Adiós, pídele Y sin duda guía tu camino Escucha bien Ven, vamos a tejer Que este vínculo tendrá un sentido Disfruta los momentos Cada día vivido Sin arrepentimiento A tu vida Encuéntrale un motivo Dejiendo vínculos